una multa para el gigante charlie el caballo más lento de todo el oeste yo hago lo que puedo señor además habría que añadir a mi contrato que tengo que cargar todo el día con usted en mi lomo no te quejes y admite que la pasamos bien algunas veces qué bien se siente volver a la civilización qué rayos haces aquí en mi oficina ya te lo he dicho miles de veces caballo necio fuera de aquí y no entres señor club tan solo quiero que me dé una buena razón de por qué no puedo entrar a su oficina mírame bien caballo tonto sabes lo que soy una persona y las personas habitan en las casas mientras que los caballos se quedan afuera entiendes papanatas mirándolo bien comisario tan solo de un cabeza de chorrito un comisario con cabeza de chorrito qué dice esta nota ese indio charlie el gigante no se apareció hoy por la corte para pagar la multa de cinco dólares por robar caballos tengo que ir por ese pillo tenemos que arreglar esto fester sí como se diga comisario vamos fester deprisa no puedes ir más rápido galopa galopar si galopo gasto muchas calorías pues si no galopas te mando al asilo de ancianos sí entendido sujeta ese señor qué es toda esa música es la danza de la guerra para en la música está en un apieto gran jefe tiene permiso para la danza de la guerra no ser danza de guerra quiere decir que no es la danza de la guerra no ser danza de guerra entonces qué es ser celebración ser cumpleaños de mi hijo ahora escúchenme bien todos ya saben que vengo por charlie el gigante sé que saben dónde está no traten de negarlo muy bien muchacho tú tienes cara de querer confesar comienza de una vez escucha clausurado por órdenes del comisario tiene que haber alguna pista por algún lado ajá me lo imaginé una pluma sospechosa la meteré dentro de mi bolsa de evidencias me llevaré una muestra de esto hoy día un legislador debe presentar evidencias comisario no cree que los indios se sentirán ofendidos por esto y después querrán vengarse eso demuestra lo poco que sabes de indios fester ellos me aman nosotros somos como hermanos sí hermanos pero se ven enfadados tú no sabes distinguir a indios avistosos cuando los ves qué calor tan insoportable si hubiéramos tomado el atajo que le dije ya hubiéramos llegado a casa sanos y salvos en vez de tomar este camino tan malo quejarte es lo único que sabes hacer dímelo si algo no te parece ya me está fastidiando su actitud señor club además todo el tiempo de llevarlo sobre mi lomo por qué no se baja de ahí oye me parece son los caballos solpenco sí pero no para tratarnos así cielos qué calor tan insoportable hace parece un horno estoy seguro de poder encontrar al gigante charlie ese indio villano ya sé que me tiene miedo me oyes me oíste gigante charlie ya sé que te escondes de mí porque me tienes miedo dime fester te fijaste si hay algún indio gigantesco detrás de mí sí yo diría que sí voy a dar de beber a los caballos yo soy su caballo señor y no tengo sed de veras no quieres ahora escúchame indio tienes muchos cargos en tu contra pero primero te diré tus derechos tienes derecho a hacer una señal de humo ahora yo te diré mis derechos te llevaré conmigo te enceraré y tiraré la llave a un pozo ahora vámonos no pongas resistencia o tendré que ser muy rudo me vas a hacer enojar indio necio acabo de descubrir algo creo que no nos llevaremos bien vamos muchacho tan solo es una multa de cinco dólares yo te prestaré los cinco dólares pero vámonos ya por favor vámonos muchacho acompáñame por favor por favor no 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 ¡Gracias!